¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Justo iba a decir, ¿cómo van a salir de ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto quieren apostar que entran al laboratorio? ¿O era su esposa o está obsesionado con ella? ¿Cuánto quieren apostar que entran al laboratorio? ¿Cuánto quieren apostar que entran al laboratorio? ¿Cuánto quieren apostar que entran al laboratorio? no me sorprende porque ya había notado que era un zombie y si es un zombie, eso significa que murió que ilusiones y que nada como esperaba, como esperaba tesoros no me sorprende porque no me sorprende 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 Gracias. Gracias. ¿Serán sujetos de prueba? Porque está más que claro que ese cancerbero o ese servero, Está hecho O sea, lo hicieron Hasta lo cosieron y todo Luffy, Luffy es la mamada Luffy es la mamada No puedo olvidar cuando empezó a ladrarle No puedo olvidar cuando empezó a ladrarle Literalmente soy yo cuando veo un perro por la calle ¿Quieren ser parte de mi tripulación? No, no dudo que haga eso Nada ¿Pueden cambiar su estado de ánimo? Pueden cambiar el estado de ánimo de las personas Pueden cambiar el estado de ánimo de las personas Se parecen a nuestras ex Son lo mismo Es la misma mierda Pero con diferente olor Se dan cuenta ¿Qué? Están encabronados Hasta Cerveros está cagando la risa ¿Qué? Recuerden que queda el hombre invisible Y llegaron al cementerio ¡Gracias por ver el video! ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Luffy me sorprende más Cada capítulo que Cada capítulo que veo Luffy me sorprende más amigos Luffy está en Otro plano astral Luffy está en Les van a dar en su madre Es que no me puedo sacar de la cabeza Lo que hace Luffy Primero ladrarle a Cerbero Y ahora meter un zombie que estaba a punto de salir Es que no puedo amigos, no puedo con Luffy O sea no lo odio pero es que Hace cosas que Hacen dudar de mi De mi coeficiente intelectual Que a veces digo está por los 9000 pero lo veo Y está sobre los Menos 9000 O sea es algo raro Pues no sé qué hago con mi vida Gracias por ver el video Porque todos se ríen tan raro Que positiva Que positiva es mi amiga Shindri Para mí que Shindri murió Asesinada con un plato O sea no me ¿Cómo odio los platos? ¡Gracias! Se le cayó un ídolo a Chopra Se le cayó un ídolo Se le cayó un ídolo No es Brook ¿Por qué se ríe como Brook pero no es Brook? ¿Por qué se ríe como Brook? Vamos a ver si amigos Esta, puedo decir Puedo decir que Esta saga de Thriller Bark Es la que más me ha hecho reír hasta el momento O sea, el directo pasado fue un cague de risa Con Luffy Con Luffy, o sea, con Luffy fue un cague de risa El como le empezó a ladrar al servero El como metió al zombie otra vez a la tumba Es un cague de risa el directo pasado Literal No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué es lo que hacen aquí? Cosas de zombies Estar enterrados No Vamos a comenzar otra vez así No Ja ja Si Si saben culero Si saben Tal vez Tal vez Se lo van a chingar Milagro que no le pidió a los zombies Que también fueran sus nakamas Entre zombies Se traicionan a la bestia Que hijos de puta Lo que acabo de decir Literalmente acaba de traicionar Al suyo A su camarada Empiecen a correr Hijos de puta Los volvieron a enterrar otra vez Los volvieron a enterrar otra vez Porque sevan frío Peguen mia Enlevar Gracias. Gracias. ¿Zombie? ¿Será él el invisible? O sea, no creo que sea el doctor Porque el doctor no se ve tan fuerte como para Como para vencer a Luffy Me imagino que es el invisible Que se quiere casar con Nami Gracias por ver el video Dilo culo Moria Gecko Moria Su nombre se pronuncia Gecko Que significa luz de luna Hola bestia Es un hombre cuya antigua recompensa Súpera incluso la tuya Hola bestia Gecko Moria Su chichibukai Es un chichibukai Me voy a hacer una paja ahorita Pues que tremendo villano se acaban de encontrar ¿Será el invisible? ¿Será el invisible? Luffy Luffy si vas a querer ayudarle Conociendo a Luffy Conociendo a Luffy Típico de Frankie Típico de Frankie No fue Luffy el primero que dijo Que si, fue Frankie Típico de Frankie Lo dice, lo dice muy fácil Están contra un pinche chichibukai amigos Están contra un pinche chichibukai amigos Como coño le van a hacer contra esto Como coño le van a hacer contra esto Es el que tiene la risa de Brook Es el que tiene la risa de Brook Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Tonto! ¡A la mierda, a la mierda! ¡No, no, no! ¡Me emocioné! ¡Me emocioné con que hayan dicho que el que está aquí es un chichibukai! ¡Me emocioné! ¿Será este invisible? ¡No, no! ¡No, no! Déjate ver, culo No, no es el, se me, se me había olvidado el nombre de este men Abs, a, 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 Abs, a, Absalom Tiene operada la parte superior La parte de enfrente de su cara La bestia Lo confirmo con Nami ¿Kamuchi? ¿Quién es una guay vu? 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 ¡Sí! ¿Quién es una guay vu? ¿Quién es una guay vu? Thriller barco Oh, no es una isla, es un barco Sino el barco pirata más grande del mundo 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 Guaifu! No, creo que en este capítulo no lo vamos a ver Oh, shit! Espero que en este capítulo ya podemos ver al diseño del Shichibukai Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa para sacármela a ver... No, perdón, eso no Pero quiero ver el diseño del Shichibukai Algo me dice que va a estar grandote O sea, grandote, grandote Grandote Se le va a caer un héroe al Chopper Se le va a caer un héroe Pues te acaban de decir, cabrón ¿Cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama? Samurai Ryuma Ryuma ¿Cómo se llama, cómo 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 se llama, la misma risa de de brooke a ver este tiene relación con con brooke porque prácticamente le acaba de decir lo mismo osea le acaba de decir lo mismo que brooke le dijo cuando la miró el es un general zombie su cuerpo es especial este hombre vino del país de guano si me imagino que si es así guano en el nuevo mundo no hay que ser muy inteligentes para saber que si este cabrón si este cabrón sobrevive o sigue todavía apuesto un huevo a que pelea contra zorro no le hizo nada no le hizo nada ¡Hola, bestia! ¡Sé los jodió! ¡Ya no! ¡Sé los jodió! Estoy preparado mentalmente para cualquier estupidez de Luffy O sea, los zombies de los cuadros van a salir en cualquier momento Y estoy preparado para cualquier estupidez de Luffy ¡Sé los jodió! Gracias por ver el video ¡Qué bueno que estaba preparado! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Terminé que llevar un bazooka! ¡Toda la pinche jeta! ¡Toda la pinche jeta! ¡Toda la pinche jeta! ¡Toda la pinche jeta! ¡Buenos capítulos que voy a ver el día de hoy! ¡Toda la pinche jeta! 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 Esos zombies van a valer pura madre Nada más para rellenar Gracias por ver el video ¿Siempre va a ser lo mismo con Sanji? Siempre va a ser lo mismo Yo sé que Sanji es el más inteligente Lo sé Pero siempre pasa lo mismo con él Siempre desaparece Siempre Gracias por ver el video Ni lo pelan Bueno La mamada Se la suda Se van a armar los putazos No puedo Amigos No puedo ver a Nico Robin así En serio En serio Se los juro que no puedo ver a Nico Robin así Hay paja Hay paja No puedo ver a Nico Robin así Por el video Onde gturno Fuerza 工 Y Esa uncle la Y En Gracias. Gracias. Ahora hasta de los zombies me tengo que cuidar. Asco. Vamos a ver a Moria. Gracias. No, tampoco en este capítulo. Se vienen los putazos. Se vienen los putazos. Se vienen los putazos. No, Lola, no lo hagas. Se vienen los putazos. Se vienen los putazos. Se vienen los putazos. Tremenda batalla épica. No, no, no. No, no. No, no. No, no. NAMI NAMI acaban de meter un peo a NAMI ¡Adiós! 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 ¡Otra feminazi! No, no, basta con Khalifa. ¡Futos! ¡Futos! En este capítulo ya veremos al Shibukai o no? ¡Futos! Capaz y... O sea que si hay uno. ¡Futos! 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 ¡Ay no! Que coño es eso? ¿Están jodidos? Como siempre, Chopper sacrificándose Y esa madrecita que pedo ¿Sí? ¿Claro? ¿Tú? Ohhhh Voy a dar un chingo de risa a la bestia ¿Y Chumper? Para abajo otra vez ¿Y Chumper? ¿Y Chumper? ¿Y Chumper? ¿Y Chumper? Así suenan los míos Te dije Nunca debes hacer eso ¿Qué? ¿Crack chopper? Gracias por ver el video A ver si funciona aquí también Que nada más seguro que si funcionó con los primeros Van a funcionar cosas también Los pinches pingüinos Porque tienen un número Es como se llama ¿Es para identificarlos o qué? ¿Fue el pingüino? Ah, ok, es un caballero Es como un sanjin ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? Ni me di cuenta que solo desapareció ni me de en qué momento por favor que ya nos muestren que ya nos muestren el shibukai también desapareció luffy no puede ser no puede ser no luffy no qué qué peo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ooooooh! Y que no haya nadie adentro de esa armadura, ¿no? Ningún efecto. Que pelo! ¿Ahora sí? Hola, bestia! ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Y no lo vence. y no lo vence Gracias por ver el video Oh shit Oh shit Oh shit La bestia Mis ganas de paja esta noche se esfumaron Que pedo Oh si es cierto El pingüino se esta partiendo la madre Con sus mismos compas Porque el no le pega a las mujeres Y le esta defendiendo a Nami Ese pingüino es todo un crack Ese pingüino es todo un crack Es como un Sanji Que cosa Algo va a decir Algo va a decir A ver Dilo Dilo Ya quiero ver el Shibukai Coño Y donde coño esta Sanji Donde coño esta Zoro Dilo ¿Puede Dilo 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 ¿Puede Dilo Dilo ¡Oh, ahí están los dos! CC por Antarctica Films Argentina ¿Pero qué coño le pasa a Zoro a Sanji? ¿Pero es que no nos pueden vencer o qué? O sea, los golpes no sirven de nada O sea, van a seguir parando ¿No? ¿Eso no va a servir de nada? ¿Zoro? 68 75 75 65 63 Gracias. 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 Me imagino que eso va a funcionar. ¡Ah, no! ¡Ni eso! ¿Y Luffy? Es justamente donde metieron a Zoro también Y a Sanji creo ¡Ay no mames! Gracias por ver el video Gracias por ver el video